La pequeña Elif está feliz porque está con su madre nuevamente. ¡Es genial! Mientras Melek ha descubierto que Meli es su hermano. Seremos una gran familia, hermana. Pero esta vez... ¡Elif! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Zelim, ya! Y mi hija... Llegaste tú esta noche a las 7 en un super capítulo de 3 horas. Por Telefón, tu canal siempre. Andalzo, recuerda...